Yo te quiero ver ayer Ahora no puedo ganar el gordo Ahora no puedo que empecé a chivar un poquito Bueno, vamos a ir más ¿Vos a Elvira? ¿Vos a Elvira? Pero no nos cansemos, loco Tranquilo Yo voy a cantarlo tranquilo, loco No me quiero cansar, eh Elvira es, Elvira ¿Vos a Elvira? Me gusta estar al sol Mira Me gusta estar al sol Me gusta estar al sol Todo el día, todo el tiempo Me gusta estar al sol 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 Me gusta estar al sol